Estudiantes de la carrera de química y farmacia organizan una jornada de recolección de juguetes, víveres, ropa y todo tipo de insumos que apoyen a la celebración del Día del Niño en tres lugares, Hospital Escuela Universitario, Prepase y el Orfanato Dios es Amor. La campaña está dirigida literal a toda la población hondureña, o sea, las ayudas son bienvenidas, de hecho, últimamente nos estamos comunicando con un grupo de SCAUS, que ellos son estudiantes de aquí de la universidad y ellos dijeron que nos iban a apoyar, entonces le queremos venir y llegar a lo que son las diferentes salas orientadas a lo que son a los niños en el Hospital Escuela, poder tener el honor de ir a celebrar a Prepase y venir y fabricar esas sonrisas que tanto necesitan los niños de Hogares Dios es Amor. Estamos pidiendo lo que son piñatas, dulces, juguetes nuevos, usados, ropa de niños, ropa para bebé, pañales, toallas sanitarias, todo lo que un niño necesita porque también los bebés que van naciendo, los nuevos hondureños también son niños, entonces queremos ya desde que vayan naciendo dibujarles esa sonrisa. Más de 200 jóvenes forman parte de la logística para hacer la respectiva colecta. A este equipo se le suman algunos docentes y personal administrativo de la Facultad de Química y Farmacia. Como todos los años tenemos el honor de poder participar en crear esas sonrisas a todos los niños del Hospital Escuela. Ahora se nos están sumando niños de Prepase y niños de Hogares Dios es Amor por medio de todos los alumnos del trabajo comunitario de las 40 horas. Entonces estamos uniéndonos para poder ir a darle sonrisas en el Día del Niño ahorita en septiembre. ¿Quiénes pueden participar y qué deben hacer? Bueno, podemos participar toda la comunidad universitaria, ¿verdad? Y lo que podemos hacer, pues estamos recolectando juguetes nuevos o usados en buen estado para poder ir a donar al hospital, a Prepase o Hogares Dios es Amor. Si usted desea ser parte de la fábrica de sonrisas para miles de niños y niñas, puede acudir a las instalaciones de química y farmacia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y dejar su donativo que será entregado durante todo el mes de septiembre. Ana Michelle Lozano, UTV. ¡Gracias por ver el video!